¿Cómo vas? ¿Estás bien alto así que lo voy a hacer así? ¿Ya estamos en vivo? Yo sí, por lo menos. La muerte está chaparra el día de hoy. ¿Cómo vas? Oye, cuéntanos, ¿qué te motivó a estar aquí en el Festival de Cine de Guadalajara? Pues, la verdad es que como siempre es en marzo, y me lo pierdo porque es temporada de verano en mi país, entonces me parece buenísimo que lo hayan hecho en esta temporada. ¿Así que estás de vacaciones? Estoy de vacaciones, de hecho estoy de vacaciones, todo el año he estado de vacaciones. Oye, ya ves que hoy es Día de los Muertos, y quería saber si hay alguien que lamentablemente se haya ido muy pronto, que te acuerdes de esa persona hoy. Bueno, pues todas las muertes son lamentables, pero a mí me hubiera gustado que mi abuela haya visto mi carrera, porque yo creo que es lo que ella hubiera querido, ¿no? Pero se murió cuando yo era muy chiquito, yo tenía como 13 o 14 años, y ella me decía, deberías de ser un actor, deberías de ser... y pues no fui actor sino hasta los veintitantos, entonces yo creo que yo hubiera disfrutado bastante lo que hice. ¿Qué tal si mandes un mensaje en inglés a los latinos que viven aquí en Estados Unidos? Ok, eh, oh yes, very well, hi to you all my American people from the Guadalajara Festival. See you soon, my friends. Adios. Adios. Thank you.